Los idols que traicione, mis ex vias. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos un ranking que la verdad no pensaba poner pero dije bueno quiero ser sincero con las personas, yo he tenido un vias antes y bueno el día de hoy lo cambié por azares del destino. Porque bueno todos somos sujots en un momento, no lo digo por lo millonario ni lo guapo, sino porque traicionamos. Y bueno siento que algunos idols pues si bien me gustaron mucho, es como el amor que le tienes a tu platónico, si no es tan fuerte pues se rompe, o si bueno llega alguien mas y te gusta mas pues simplemente pasan las cosas. No es como que a los idols que dejé de querer o dejaron de gustarme no me gusten, de hecho si pero no es como que sean mis principales gustos en idols, es decir los veo hermosos pero no es como que los vea guau como puedo ver a algunos. Pero siento que muchos de ellos son personas demasiado dulces, que en un momento podría volver a cambiar pero aunque en otros casos como que no, ya que si yo fallo una vez no fallo dos jajaja. No sabía que decir pero ya saben que la parte de la intro la tengo que rellenar con alguna que otra mamada. Bueno amigos los idols que traicioné y bueno cambie por otros, si tu que me escuchas ahora mismo te sientes traicionado, pues no te sientas mal. A mi me engañaron con tres personas y ni aunque me lo dijeron me la creí, y probablemente te engañen como yo. Otro engaño cuando tu mamá te dice que es lindo, es engaño, lo vivo día a día amigos, jajaja no se crean, pero véanlo tomando un café amigos y disfruten. J Aiza. Bueno amigos tristemente para algunos que no saben pues mi bias era J en un inicio de Stacey, pero pues dije creo que no es tanto mi apego a ella. Porque bueno se parece a mi bebé Johna pero siento que todavía no encuentro algo que me guste como una bias o una platónica así super fuerte, he visto en muchos comentarios que ella tiene muchos fans lo cual es chido. Pero siento que conmigo como que aún no me convencía en ese momento. Pues bueno incluso a mi me gustó Johna, pero como que me dio miedito no se porque la verdad amigos, así que dije bueno vamos a ver de nuevo a las chicas. Que en si todas son guapas y dije wow esta chica me llama mucho la atención y bueno fue cuando pude conocer por foto a Isa, que bueno me hizo acordar demasiado a mi bebé Tzuyu, siento que tienen mucho parecido ambas chicas. Siento como si tuvieran el mismo aura o no se, Pero la vi como una de las chicas más lindas que había conocido en el cacapop, y eso que sabemos que todas las chicas del cacapop son lindas. Pero bueno pues Stike es un grupo que recién empieza así que pienso que es normal que cambiemos pues de gustos rápidos a algunas personas, estoy seguro que no soy el único, o al menos no quiero ser el único jajaja. Bueno pues J sin duda es una chica guapa y bueno debe de tener muchos fans pero quien tiene mi corazón de Stike es mi adorable Isa, aunque igual como les digo pues estas chicas son adorables. Son chicas demasiado lindas que cualquier persona dudaría o bueno al final creo que apoyaría al grupo entero, siento que estas chicas serán un éxito solo que necesitan buena promoción así como la de Twice. Lisa luego Genie. Bueno amigos tengo que admitir que en un inicio quede fascinado con Lisa, yo de hecho estaba super emocionado por conocer al nuevo grupo de las nuevas chicas que reemplazarían a Tuenihuan así que dije bueno siento que o la hacen grande o bueno no. Porque pues si tienes un grupo como Tuenihuan te esperas a unas chicas que estén al nivel o bueno empezando, a lo cual pude verlas y me quedé super emocionado porque bueno me gustaron me parecieron tiernas, como unas bebés Tuenihuan. Pero pues la parte de Lisa fue la que más me llamó la atención. Aunque no crean en ese momento era super fan de Joy, y bueno Lisa me hizo acordar a Joy demasiado, quizás por los ojos y porque en ese momento ambas eran las magnas de sus grupos. Me quede de verdad admirado con Lisa, bueno me pasa aún. Pero pues luego con el tiempo empecé a tomarle mucho cariño a Genie, siento que Genie es una chica demasiado adorable y me pareció tierna, al principio como que no me cayó bien lo admito porque bueno ya saben soy un gran fanático de las Tuenihuan. De verdad su música para mi es lo mejor que he podido escuchar de la música coreana y esa aura que ellas tienen muy pocas lo tienen. Entonces tenía las expectativas altas y bueno como vi en Genie básicamente las y el 2.0 como que eso me dolió un poco, pero increíblemente pues después de mucho tiempo se me hizo mi bias, claro cuando terminó con Kai. Porque ya en medio de la relación pues sería mentirles, sería avaricia. Entonces empecé a ver más cosas de Genie, tengo que admitir que hacer noticias, hablar de noticias, ver artículos pues fui conociendo muchas cosas de las chicas de Blackpink sobre todo de Genie. Siento que en el caso de Lisa me decepcionó una cosa bastante, que bueno como que me fui alejando como fan, que era pues que unas fans la llamaron y ella como que no hacía caso, algo que bueno Genie me enamoró cuando aceptó el regalo a una fan. Era un peluche de verdad bonito, eso me robó mi corazón, siento que Genie es adorable sin duda, no es la chica fría que quieren hacer que sea, de hecho es una de las top idols para mi y no creo que deba de ser odiada bueno ni ella ni Lisa, en si nadie. Momo luego Tzuyu bueno amigos tengo que admitirles que al inicio era fan de Momo. Porque bueno ella como así sexy y me gusta mucho las idol sexy pero luego la noté así como esas chicas demasiado tiernas que dije creo que no soy tan fan de Momo y bueno estuve viendo a todas las chicas de Twice y créanme que cualquiera se vuelve fan de ellas porque sus personalidades son adorables y caen bien pero siento que me caen mejor cuando están juntas todas. Bueno entonces cuando Hiyo le hace una pregunta así toda adorable a Tzuyu y bueno Tzuyu le dice como que no pero en otras palabras jajaja dije ay que mamona y me gustó mucho, admito que Nayeon también me gustó mucho por eso. Me gusta mucho que una idol sea sincera así graciosa, no que caiga mal, porque eso si como que no me gusta pero en si Twice cae demasiado bien. Aparte que bueno yo ya había visto a Tzuyu y me quedé sorprendido porque se veía demasiado bonita, porque bueno amigos incluso una amiga me dijo wow quien es esa chica porque se ve hermosa cuando salieron a debutar, su canción debut, incluso las que más me hablaron algunas amigas y amigos eran por Tzuyu y Momo que fueron las que más llamaron la atención en ese momento. Aunque todas las chicas para mi al menos lucieron top de top. Pero siento que el destino ya me había puesto una decisión entre Momo y Tzuyu aunque amigos no significa que Momo no sea mi favorita, de hecho es la segunda. Me encanta Momo siento que es una chica demasiado adorable y sincera ahora que la vi en un liar. Siento que es una chica que vale la pena esperar que bueno practique más porque es una buena bailarina, pero le falta más el canto obviamente, pero siento que esta chica podría ser una top de verdad. Bueno como les conté esta historia igual apoyo a todas las chicas como igual las demás que mencione como al grupo entero, porque en si los grupos de chicas me gustan más. Echul luego si bon bueno amigos y si, me gustaba mucho la jota de Super Junior por un momento, es que bueno amigos que Echul era muy diferente para mi al menos al de ahora, antes me caía super bien, porque antes era bastante divertido. Me gustaba más su personalidad, también como que Super Junior era un grupo bastante gracioso. Era más como mis gustos, pero pues ya pasando el tiempo como que me di cuenta que no tenía nada en común en gustos con Echula, pero no me caía mal, aunque algunas cosas que empezó a decir como que me hizo sentir incómodo, porque si lo notaba como ya raro. Pero luego pues vi a Siwon, cada año se ponía sabroso y bueno me fleché con él. Dije que bueno si tuviera que escoger a una persona que fuera hombre me quedaría con Siwon, es hermoso, tiene dinero, es educado, pero pues es homofóbico, ay si uy, nuestros hijos en Saturno jajajaja bueno no. Pero pues ya Super Junior como que ha bajado su popularidad. Pero eso no significa que ellos sean un grupo top porque Super Junior comenzó la ola y bueno todo lo que dicen sus fans. Así que bueno amigos yo pienso que bueno estos dos chicos sin duda tienen muchas fans femeninas aunque uno de ellos subió y el otro bajó por su controversia. Pues igual sabemos reconocer el talento que estos chicos tienen y esperemos que la empresa pues les den oportunidades y no se las bajen como ahora hacen con otros grupos femeninos. Mia Aisa de Everglow. Bueno amigos tenemos a Mia y a Aisa que bueno tengo que admitirles que en un principio a mi me gustó demasiado Mia, me hacía acordar a una famosa latina que conocí bueno por foto. Pero pues cuando conocí a Aisa pues dije que chica más guapa, con los lentes puestos pues parecía como esas latinas o esas chicas hermosas que son instagramers con ojos azules, dije wow. Bueno felizmente soy bisexual aunque no me daría bola ni cerrando los ojos pero es sin duda una chica demasiado hermosa que cualquier persona estaría. Pero pues como les digo me gustaba Mia pero Aisa sin duda es hermosa es como una bias bequera si al instante, aunque de este grupo pues ahora es mi favorita ahora. Una chica demasiado guapa, bueno ambas chicas son hermosas, con odio amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso bueno chicos hermosos jajaja pasivas. Por favor miren el video completo que eso me ayuda demasiado a mi y bueno vean mis videos dentro de su casa por favor, solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis videos dentro de casa y no afuera. No seas cobi idiota amigo, te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el video de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios que es lo que piensas del tema amigo o amiga. Bueno amigos díganme que cosas les gustaría que pongan en el siguiente video porque me voy quedado sin ideas, díganme, que les pareció el video, chicos que es lo que piensan del video. Pues amigos siento que bueno estas chicas y chicos que mencioné sin duda son favoritos de varios y varias personas así que si no son mis favoritos o favoritas top, como que no tendría ningún problema amigos porque bueno creo que todos son muy famosos y tienen muchos fans, así que por favor no me odien jajaja pero si cambie de gustos es porque bueno quizás no éramos compatibles mucho. Aunque siguen siendo mis segundas o terceras favoritas, les pido por favor que comenten para chismear entre nosotros y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario. Gracias. Gracias.